Sí, vivir en paz así como a mierda, así es, apá. Lo acabo de ver, está en una de las casas en la ventana hablando por teléfono. ¿Dónde? Ahí lo vi, en una de las casas que acabamos de pasar, no va a parquear. No está un poco más gordo, pero estoy completamente segura que es Escobar. Bien. Un minuto, estamos a un minuto. Ágale, ágale, ágale. Lo tenemos, Navas, lo tenemos. ¿Y estos manes qué hacen aquí? ¿Quién les avisó? ¡Ariente! ¡Ariente! ¡Voy izquierda, voy izquierda! ¡Ariente! ¡Ariente! ¡Y esto! ¡Vamos! 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 ¡En la zona! ¡Alto el fuego! Policía Adelante, ¡alto el fuego! ¡Batamos a escolaris pausa! ¡Ayos impatrián! ¡Gracias! ¡Gracias!